Muy buenas amigos de Ready para Exportar. El sector de la música es importante como sector económico, es importante para la vida cultural de nuestro país y nosotros siempre tenemos a nuestro experto de música en Ready para Exportar, Carlos Delgado Inver, que está hoy hablándonos de cómo ha ido evolucionando este sector de música a nivel internacional. Carlos, ¿cuáles son las tendencias que debemos que nuestros artistas tienen que ver? ¿Cómo ha ido cambiando el mercado de la música? Gracias Tejana y saludos al público de Ready para Exportar y Metrópolis. Definitivamente muchos cambios en la industria de la música. Yo soy optimista. La crisis ya acabó. Definitivamente hay muchas oportunidades luego de las situaciones con la piratería al principio de los años 2000. Las plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Apple Music, han hecho muchísimo para facilitar el consumo de la música, que era usualmente el gran obstáculo para que el público accesara su música favorita, música nueva, de manera fácil. Y muchas cosas interesantes para que el público accesarían. Y muchas cosas interesantes para este año 2023. Mirando resultados recientes. Por ejemplo, YouTube sigue aportando una cantidad importantísima de dinero a la industria de la música. En su año fiscal, si lo queremos decir así, de julio 2020 a junio 2021, en ese año fiscal 2020-21, YouTube pagó 4 mil millones de dólares a la industria de la música. En su año fiscal siguiente, julio 2021 a junio 2022, YouTube pagó 6 mil millones de dólares a la industria de la música global. Esto de dinero viene tanto de anuncios como de suscripciones y se incrementó casi más de un 50%. Si lo queremos ver al detalle. La tendencia sigue creciendo más personas con internet, más acceso al servicio de YouTube de países que no lo tenían antes. Y obviamente una de las plataformas con más usuarios mensuales a nivel global. Siguiendo con diferentes hábitos. Por ejemplo, en la región del Medio Este, el hábito más común para escuchar música y recibir comunicación directa con artistas es videos de música corta. El 65% de personas que escuchan música en el Medio Este, lo hacen a través de videos de música corta. Pensemos en TikTok, pensemos en los cortos de YouTube que están creciendo muchísimo en popularidad en este año 2023 y desde que comenzó esa funcionalidad. En Europa, tradición al 100%, el 83% de usuarios de música escuchan la radio. Hoy en día vemos que plataformas como Spotify, el mismo YouTube, la radio por internet y todo lo que tenga que ver con música por internet parece que se está llevando todos los titulares. Pero sin embargo, en Europa, la radio continúa siendo el medio más importante para escuchar música. 83% del mercado que consume música en Europa lo hace a través de la radio. En Asia Pacífico, 77% de los escuchas de música lo hacen a través de streaming de video. Tradicional YouTube. En la India, por ejemplo, muchos artistas que uno ni conoce ni pensaría conocer de este lado del mundo. Uno visita las páginas y ve millones, decenas de millones, millones, cientos de millones de streams en un país gigante. Y esa es una tendencia importantísima en esa región del mundo. Y por fin llegamos a Latinoamérica. 76% de los escuchas de música lo hacen a través del streaming. Primero, es la región que más streaming hace, digamos, a nivel de porcentaje. Y una de las regiones con más crecimiento para el consumo de la música en la última década. El chiste interno en la industria de la música es que nadie descargó una canción. Nadie hizo un download en Latinoamérica desde que comenzó el download y se saltó desde la piratería del CD hacia el streaming de YouTube y al streaming de Spotify. Porque ha sido un auge tan importante. El público definitivamente quería escuchar música. Simplemente no había recibido el canal o el medio correcto para hacerlo. Entonces, a nivel global, pensando en el consumo total de la música, en el año 2021, Dayana, se registraron 4.2 trillones de streams musicales, tanto de audio como de video. En el año 2022, se registraron 5.3 trillones de video. Acreció casi por un trillón esa cantidad. Una cifra que puede ser un poco preocupante para hacer la montaña rusa de datos. En el Reino Unido, por ejemplo, se percibe que el crecimiento del streaming, que ha sido definitivamente la gran estrella de los ingresos para la industria de la música en la última década. El crecimiento del streaming en el Reino Unido fue solamente de un 8% a nivel de ingresos en el año 2022. Esto es un desaceleramiento comparado con la última década, donde había habido un incremento constante, incluso en cifras de doble dígito. Es decir, creció a un 8%, que es algo bastante respetable para cualquier tipo de industria, para cualquier tipo de sector a nivel general, pero no fue tanto como años anteriores. Y ya a nivel del origen de la música, los sellos independientes, el sector independiente de manera general de la música sigue creciendo. Una proliferación de servicios que permiten tanto la distribución de la música a artistas a nivel global, el cobro de regalías a nivel global, la presencia en YouTube y en Facebook y en Instagram, a veces justo al lado de artistas de talla global, por la facilidad de hacer anuncios, promoción y publicidad, ha contribuido de manera importantísima a que el sector independiente se continúe desarrollando. Los ingresos de artistas independientes se han triplicado en los últimos cinco años. Los ingresos también de los sellos tradicionales, digamos Sony, Warner y Universal, que se consideran los tres grandes, han crecido también, pero solamente, entre comillas, solamente en un 70% en estos últimos seis años. Eso es lo que está ocurriendo, Diana, en el sector de la música, los conciertos ya estabilizándose luego del cero, básicamente, del 2020 y la cierta recuperación del año 2021. Veremos cómo va evolucionando ese sector. Y los famosos NFT continúan su auge. Hay que darle tiempo a ver cómo mantienen su valor a través de los años, que es parte de la oferta. No es solamente la imagen, sino ese registro como dueño único de ese valor. Y, obviamente, todo lo que viene con ese NFT, no solamente la imagen, sino acceso privilegiado a conciertos, acceso privilegiado a canciones y cualquier forma de recompensa que se haya configurado en ese NFT a corto y a largo plazo. Es parte de la oferta al momento de comprar y de ofrecer un NFT en el mercado. Después de ver lo grande, como tú dices, que se va agrandando ese pastel, muchos de nuestros artistas podrán preguntarse, pero cómo yo me aprovecho de ese auge, puedo yo acceder a que mi música se promueva y a poder cobrar parte de todas esas regalías, de todos esos trillones que se están repartiendo por ahí. Sí, claro que sí. Las barreras para participar en la industria de la música cada vez se disminuyen. Yo trabajo con muchos artistas que, luego de hacer una grabación en su estudio, pueden hacer un video con letras, por ejemplo, que hemos visto el auge en YouTube, o un video con su foto cambiando los colores y cambiando la forma de una manera, digamos, básica, pero interesante. Ese tipo de videos se hacen por 20, 25 dólares en muchas plataformas. Luego de eso se puede hacer una campaña de mercadeo por 50, 100 dólares. A nivel de, yo estoy en Santo Domingo, puedo promover en Londres desde mi casa. Uno dice, bueno, Carlos, son 100 dólares, ¿de dónde saco ese dinero? Es parte de la inversión en la carrera. El otro paradigma era, bueno, quiero ir a Londres, quiero ir a Tokio, quiero ir a Sydney. Bueno, tengo que producir 100 CDs, tengo que esperar que alguien se interese en ponérmelo en su tienda física, en Londres, tengo que esperar que se vendan y que me lleguen esos reportes. Hoy en día se hace un streaming de una canción en Sydney, en Tokio, en Londres, en Buenos Aires, y a la semana ya el artista tiene esos datos de manera específica. Entonces, la clave es, primero que nada, la primera línea de cualquier plan para cualquier artista debe ser un presupuesto para el mercadeo y la promoción. No se puede sacar música y contar con que le gustó a mi vecino, le gustó a mi familiar y le gustó a mi pareja. Muy bonito, pero lo que a uno le interesa es que la música llegue a personas que no me conocen personalmente. Yo quiero que mi música se escuche en Londres, quiero que mi música se escuche en Toronto. Por lo tanto, no es necesario estar en esos países, simplemente es necesario manejar diferentes plataformas de anuncios. Facebook, Meta tiene su plataforma de anuncios, Google tiene su plataforma de anuncios, y cada día esa plataforma lo hacen más fácil para que artistas, en este caso artistas, inviertan en anuncios. Es decir, si quiero ir a Londres como artista, yo puedo hacer mi propio mercado en Londres, puedo probar seis meses de mercadeo en Londres, un año de mercado en Londres. Si hay resultados, me presento con personas que hacen negocio en Londres. Yo digo, oye, mira mi trayectoria aquí en el último año, ¿qué podemos hacer aquí? El approach que este acercamiento que te mencioné está reemplazando es el de, quiero ir a Londres, bueno, déjame viajar, aventurarme al 100% sin tener música, sin tener videos, sino conectar con personas directamente sin ningún tipo de background. Ya hoy en día, uno puede crear su propio mercado desde su propio país y utilizar esos datos objetivos como carta de presentación. Primera línea de prioridad en cualquier proyecto, mercadeo. ¿Qué se le va a invertir en el mercadeo y la promoción a esta canción, que entiendo que es mi mejor trabajo? Bueno, ¿qué se le va a invertir de mercado y promoción a este video que lo realicé con los mejores técnicos y con el mejor guión? ¿Qué se le va a invertir en el mercadeo a este concierto que estoy anunciando de manera virtual o de manera física? Mercadeo y promoción ante todo en cualquier proyecto. Lo segundo es la constancia. Una referencia general, seis canciones al año. Si un artista se planifica para producir, promover seis canciones al año, tiene 12 meses de actividad, pensando que quizás una canción no guste y en vez de promoverla por dos meses, se promueve por un mes. Se pasa a la próxima canción que quizás guste, en vez de promoverla por dos meses, se promueve por tres meses. Y así sucesivamente. El experimento es, yo como artista entiendo que tengo seis canciones muy buenas, quiero saber qué piensa el mercado sobre estas canciones. Algunas le gustarán, algunas no le gustarán. Si no le gustó, próxima canción, si le gustó, sigamos trabajando con esa canción. Incluyamosla en la lista de canciones que tocamos en un concierto, hagamos un video adicional. Busquemos formas de alargarle la vida. Y si no gustó, muchas gracias. Próximo. Recordemos que los Beatles, los Rolling Stones, Adele, Taylor Swift, artistas más grandes de la música pop y rock de los últimos ya 60 años, grandes artistas, no todas las canciones fueron éxitos. Así que eso facilita mucho el desapego, si lo quiere ver así, a las obras que a veces producen. Quien habla es el pueblo. Al final de cuentas, el pueblo es que le tiene que gustar. Si no le gustó el pueblo, vamos a la próxima. Si le gustó el pueblo, veamos todas las formas en las que se le puede presentar. Entonces, definitivamente, número uno, mercadeo y promoción. Segundo, consistencia en esa producción. Seis canciones al año. Es una buena métrica. Y lo tercero, tanto en la música como en cualquier otra industria, conexiones. Básicamente, para no decir todos, 98% de artistas tienen su página de Instagram. Tan fácil como, hola, mi nombre es Carlos, me gusta tu música. Aquí está mi música. Conectemos. Yo lo digo mucho a los artistas. De cada 20 mensajes que te envíen, te responden uno. Si envía 200, te responden 10. Si envía 2.000, te responden 200 o 100. Ya me perdí la matemática, pero ya sabes por dónde voy con eso. El networking y la iniciativa de conectarse con tantos colegas, artistas, productores, compositores, managers, agentes, es algo que debe ser una constante en la carrera de cualquier artista. Y al igual que ya han disminuido las barreras, se ha hecho más fácil la participación a nivel global en asunto de distribución y presencia en internet. También el networking y las formas de conectar se han facilitado muchísimo también. Pues excelente. Yo creo que has dado un resumen, casi una hoja de ruta clara para nuestros artistas. Ya ustedes saben, el mercado crece y todos tenemos la oportunidad porque con un mercado global, aunque tú tengas una música dirigida a una minoría, esa minoría se puede volver muy grande en un mercado internacional. Muchísimas gracias, Carlos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros y a ustedes. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro. ¡Gracias!